¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Uno llora con el que llora Uno veía con el que ríe Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Uno baila cuando todos bailan Perdónanos, Señor Sí, sí, prueba Sí, sí, prueba Por creer que Dios es bueno Te invitan las distancias del perdón Te derbará tu alma También rifar el corazón Da dinero entre los pobres Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Uno llora con el que llora Uno reía con el que ríe Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Uno baila cuando todos bailan Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Vamos a llorar con el que llora Uno reía con el que ríe Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Uno baila cuando todos bailan Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor